Este año empezamos flojos, se podría decir, con torneos malos, pero poco a poco después de esos torneos pusimos la mente en cero y nos dirigimos a Agosto, que son las Olimpiadas, y dijimos, ahí tenemos que llegar y entrenamos de la mejor manera. Mira, hasta hoy vienen las cosas dándose perfectamente. Hace tres semanas fuimos a México, muy buenas marcas, me salieron por suerte. Hace dos semanas estuve en Mar del Plata, un torneo de mayores, pude bajar lo que hice en México y venimos así, progresando, se podría decir, para la semana que viene poder bajar las marcas que hice hace un año. ¿Cómo viene el tema de la clasificación para los Juegos de la Juventud? ¿Cómo se clasifica para llegar a esa competencia? Te piden una marca A como mínimo, es decir, un tiempo básico. Para poder estar entre los que tienen posibilidades de ir a la Olimpiada, tienen que tener esa marca A. Luego de los que tienen esa marca A, al haber, por ejemplo, dos plazas nomás para varones, si hay cinco varones con esa marca A, ya se va a un tema de ranking mundial. Un ranking mundial entre los países que quedaron después del 16 puesto en el Mundial de Barcelona de Mayores. De ahí se verán las plazas que hay disponibles para estos países y en ese ranking, si nosotros entramos, tenemos posibilidades de ir a las Olimpiadas. Para este torneo siento que tengo posibilidades, digamos que estoy ilusionado y la verdad que lo veo posible. Hoy en día la preparación está destinada al gimnasio, a la pileta, a la alimentación. Mis días son levantarme a las cuatro de la mañana, venir a nadar, salir a las siete, ir a la escuela, salir a las tres, venir a nadar y a las seis estar en el gimnasio. Uno no se acostumbra a ese ritmo. Al principio es algo que no, que es pesado, pero después te acostumbras y es más fácil si tenés un objetivo planeado y si lo ves posible. Lo haces con ganas, lo haces con gusto, la verdad que está bueno. Santiago, vos sos un deportista amateur y la preparación, los viajes, los torneos, nada es gratis, todo tiene su costo. ¿Cómo hace un deportista amateur para costear todos esos gastos? No, nosotros hoy en día estamos dentro de un plan de LENAR, que somos Proyección Olímpica, si no me equivoco, donde LENAR nos apoya a nosotros, la Secretaría de Deportes de la Nación también nos apoya. En el caso de los viajes, nosotros no tenemos que pagárnoslo, sino que está todo pago. Nosotros solamente nos concentramos en ir a nadar y dar lo mejor de nosotros.